¿Entonces no recibiste mi mensaje? ¿Oíste el ataque que pasó en la calle Lamar? ¿El garaje de los carros? Bueno, pues ojalá que tienes dinero salvado, porque fíjate, lo vas a necesitar. No, no ofrendas, ok. Está bueno. No. Mira, mano, te voy a decir una cosa y por favor pon atención. En estos días no tenemos confianza a nadie. Ninguna persona. Todas las personas están saliendo de las carpenterías. Y todas las personas que crearon las que los querían, ya no los quieren. Pero te voy a decir una cosa. Baja la cabeza. Y espero que yo te abra. Gracias.